Sebas lleva que ya no Sebas Lleva la Cristel, la Cristel tampoco ya no quiere Sebas, Dios papito Ahí se agarra bien I love you Oh my God Allá van todas Bye Cristel ¿Por qué no te vas allá? No es que allá tienes que entrar al juego Allá va papi y pan Él quiso Allá está Ya van a llegar Esa Cristel ya no quería ir Sebas va a gritar Papi Ese es Sebas Ese fue Sebas Sí La Cristel La Cristel La Cristel La Cristel viene tomando ¿Está bien Cristel? Sí la Cristel creo que viene chillando Sí pero la Cristel ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Estás bien? I heard you scream. Sí, I told you. Hasta una próxima, señores. Cuídense.